¡Hola chuladitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar pay de queso para negocios. Súper rendidor, fácil y delicioso. ¡Acompáñenme! ¡Les encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa son 2 tazas y media de harina de trigo. Esta es de la de todo uso, la que usas para preparar tus panes y pasteles. En gramos serían 338. 10 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal, que debe estar a temperatura ambiente y sería el equivalente a 150 gramos. Un huevo completo más una yema, también a temperatura ambiente. Un tercio de taza de azúcar, que serían 80 gramos o bien 8 cucharadas. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una pizca de sal molida. Una cucharada de agua fría. Y vamos a necesitar moldes para pay. Estos son de aluminio y son desechables, aunque los puedes seguir usando. Y los puedes conseguir en los lugares donde venden materias primas. Para repostería, pastelería o panadería o en las dulcerías. Son conocidos como tarta del número 4. El diámetro es de 9 centímetros. Y vamos a necesitar un poquito más de harina de trigo. Comenzamos formando una fuente con la harina de trigo, en un área de trabajo que debe estar bien limpia. Y en el centro ponemos las 10 cucharadas de mantequilla que deben estar a temperatura ambiente. Y aquí vamos a retirar 30 gramos. Recuerden que únicamente son 10 cucharadas de 150 gramos. Este pedacito ya no lo voy a usar. Y comenzamos a integrar. Una vez que está bien integrada, te darás cuenta por qué se vuelve arenosita. Ahora volvemos a formar la fuente para poner en el centro el resto de los ingredientes. Ponemos el huevo completo más la yema. Un tercio de taza de azúcar. La pizca de sal, que sería una puntita nada más, pero la vamos a poner por la orillita. Esta es una cucharita de las de té o café. La cucharada de agua, aunque también la cantidad de agua depende del tamaño de los huevos. Si requiere más la masa, puedes agregarla. Y la cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora comenzamos a integrar primero todo lo del centro. Y después, poco a poco, vamos bajando las orillas. Cuando veas que ya no corre riesgo, ya puedes integrarla toda. La integramos muy bien, sin amasar demasiado. Esto es únicamente a que se integre la masa, si se fijan. Ya se despega de mis dedos. Esta es la textura que tiene la masa. Ya que la tenemos así, simplemente formamos la bolita. Y la vamos a dejar reposar por 15 minutos dentro del refrigerador tapado. Una vez que reposó dentro del refrigerador, la sacamos y ahora la vamos a dividir en 15 bolitas del mismo tamaño. Que sean más o menos así. Cada bolita pesa aproximadamente 43 gramos. Una vez listas, vamos a tomar cada una de ellas y las vamos a estirar en forma de tortilla a que cubra cada moldecito. En este caso no es necesario engrasar y enharinar. Vamos a poner un poco de harina de trigo en nuestra mesa de trabajo. Y también le vamos a poner harina de trigo al rodillo con el que las vamos a estirar. Aplanamos un poquito y la vamos estirando lo más parejito que se pueda. Acomodamos a que cubra todo el molde. Con nuestras manos presionamos. Si hay algún sobrante lo retiramos y esto lo podemos ir reservando. Ya que la tenemos así, en el fondo la vamos a picar con un tenedor. Esto para que se cueza bien y para que no se infle. Y así la seguimos haciendo con el resto de la masa. Si ven que necesita más harina el rodillo, le ponemos más. Lo importante es que no se pegue. Esta masa es muy flexible. Si se rompe un poquito se puede volver a unir y rellenamos muy bien. Recuerden hacerlo lo más parejito que puedan, aunque no pasa nada. Son pais caseros. Presionamos muy bien. Aproximadamente tienen que extender la masa a que quede de unos 14 centímetros de diámetro más o menos. Entre 13 y 14 centímetros y con eso ya queda muy bien. Ya que la tenemos así, lo pueden presionar un poquito así para que se vea más bonito. Y picamos el fondo. Y así le seguimos haciendo con todos los demás. Si no lo quieres hacer con rodillo, también puedes poner la bolita en el molde y comenzar a estirarla hasta cubrirlo todo. Lo más parejito que puedas. Con todos los sobrantes de masa, los uní sin amas. No puedes amasar demasiado únicamente a unirlos y salió una pieza más. En total la masa rindió para 16 piezas. Los ingredientes que necesitamos para el relleno son 4 huevos a temperatura ambiente. Una barra de queso crema de 190 gramos también a temperatura ambiente. Una lata de leche evaporada de 360 gramos. Una lata de leche condensada de 387 gramos. Una cucharada de esencia de vainilla que serían 10 mililitros. Y dos cucharadas un poquito acopeteadas de fécula de maíz o maicena como tú la conozcas. Esto sería el equivalente a 20 gramos. El horno lo vamos a precalentar a 200 grados centígrados para después al momento de hornear bajarle a 180 grados centígrados. Y esto debe ser por lo menos 10 minutos antes de meter los pies al horno. Ahora llevamos al vaso de la licuadora todos los ingredientes. El queso lo parte un poquito para que sea más fácil de licuar. Y lo licuamos muy bien a que se integre perfectamente. Lo licuamos muy bien durante 30 segundos. Ahora vamos a llenar cada pie hasta el borde. Una vez lista la primera parte la llevamos al horno. Nos aseguramos que las parrillas estén justo en el centro. Le cerramos y le bajamos a 180 grados centígrados y esperamos para que se horneen. Después de 40 minutos o hasta que tengan el dorado de tu agrado a 180 grados centígrados, lo sacamos y esperamos a que se enfríen. La cantidad de mezcla rinde para 15 piezas en total. Si recuerdan hicimos uno más con los restos de masa que sobró. Este lo vamos a rellenar con mermelada, de la que tengan en casa. Yo le voy a poner mermelada de mora azul. Una vez listos lo llevamos al horno igual a 180 grados centígrados hasta que estén doraditos. Los que van saliendo los vamos a dejar reposar a temperatura ambiente por una media hora. Después los llevamos al refrigerador por lo menos por una hora porque fríos tienen una consistencia mejor y saben deliciosos. Pues ya viste que fácil es preparar estos deliciosos pie de queso. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu horno y que tan doraditos te gusten. Puede ser de entre 40 a 50 minutos. En mi caso fueron 40 minutos. Los dejamos enfriar a temperatura ambiente y los llevamos al refrigerador como te comenté por una hora como mínimo o bien los puedes dejar toda la noche. Ya que reposaron dentro del refrigerador, los sacamos y ya están listos para comerse o para venderse. Si los quieres para vender, los puedes dejar en el mismo moldecito donde se hornearon o bien si quieres reciclar, simplemente los sacamos y lo pones en una bolsita de celofán. Y el moldecito lo sigues utilizando. Si los quieres para negocio, aquí abajo en la descripción te voy a dejar postos aproximados o bien prepáralos para consentir a tus seres queridos una mesa de postres, reuniones, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita y aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de recetas riquísimas como estos deliciosos pie de queso para negocio. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a este súper fácil y delicioso pie de queso. Si quieres aprender a preparar los otros tipos de pies que tengo, el pie de queso normal, el pie de queso en sartén, etc. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de todas esas recetas. Todas son súper deliciosas. Ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. ¿Ya vieron qué rico y cremosito se ve? También les voy a dejar el enlace de los cubiletes de queso que es una receta diferente a esta y deliciosa. Vamos a ver. Está doradita. Si ya se negocio con esto, les aseguro que van a tener éxito. Pongan manos a la obra. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.